Ahora que importa, deposita con el inspector Tupón, no, si ustedes hacen las cosas, muy bien, no hay que dejar entrar ni salir de casa. El frutero en el 86, hombrito joven, participó en la guerra en el 14, con decorado y toda la pesca. ¿Quién iba a pensar que en el parquecillo de su casa iba a tener un sótano que ahora estaba? El sótano de esta casa, este puerto viejo, es una mina. Ah, sí, se lo contaste ese cobre veintigre de la policía. ¿Por qué me conoce? Por mí, usted se puede meter en todos los líos que me da la gana. ¿Usted me cree capaz de contarle las constantes visitas de esa loca americana? Que no me enamoraste de que está más loca y rentable, a menos que te plata por dinero. ¿Usted qué cree? Eso es todo lo que me tenías que decir. Poco, hermanos. Por ahí dicen que ya, ya, paquete, le hemos de limpio. Limpio, va a dar 50 papiros de los grandes. ¿Usted qué cree? Pensar que mi hija se enamorara de un perro. ¡Tutto como tú! ¿Cuándo hay una cosa que quería, no? ¡Chau, chau, con usted! ¿Cuándo di qué no quieres? Pues, la mitad. ¿La mitad de qué? Del que le hagan usted. Conforme, filho o fuerte. Mira, no me va a salir de ahora con que debate, con que se juega su santa libertad con el gusto de hacer el bien. Eso, eso, eso pudo ser en su juventud. Habla paulito. En los fichados de la policía, aún constan todavía de sus aficiones, ni, ni dejas. Ya sabéis cómo son. ¿Fichado es mía? ¿Fichado para siempre? Es una primera locura. Deja. Silla feliz. Quiero pedir francos para mañana por la mañana. ¿Qué tal bien tengo, mis hijos? Puedes empezar por pedir limosna. Pues hay que principiarlo más abajo. ¿Ah? Hay que trabajar, ¿eh? Laborar. Laborar, eh, me... Dejo de entender. Estas altas palabras son una negativa, pues. No, filho, no, verme. Pero si no tengo un centavo y si quieres hablar, ¡parla! Espero que paguen hoy muy bien a los soplones. ¡Ay, demasiado! ¿Te has dado cuenta que todo el mundo tiene miedo? ¿Crees que me importa volver a la cárcel? A mis años. No. Había olvidado todo al día de la fin y se entrega a un ser como tú. Ahora las cosas han variado. ¡A la cárcel, viejo! ¿Para qué está? ¡No hay que romper! ¡A la amistosa! Nadie vuelve a nacer. Siempre como hombre parió su madre, pero... conocí a esa loca de dichos. Ahora las sirvo para algo. No sé qué eres de que se volte. Vete, márchate, dí denuncia a la parte. Revuélvete en tu cielo. Al cumplir te ganarás tu merecito. Me cuento que si usted no coquina, no mandará quien lo haga. Pues a ello. Esperas. ¡Ay, mamá! ¿Qué? Lo que va a hacer dejar viuda a su hija. Especialmente ahora que espera su sesión. Desde ahora, mi pecado de abuelo, quedamos en que... La noche es buena para pensar y no dormir. Algún que desegro y que descanse. Especialmente ahora que espera su sesión. ¡Ja, ja, ja! Y mañana a las nueve. ¡Ja, ja, ja! Pase, pase, pase. No nos llenamos. No, mi compañero me esperaba en la frutería. ¿Vistos? ¿No tuvo visitas? ¿Es tarde? ¿Vale? Salimos todavía más de media hora. Más siempre que sé. ¿Por qué ustedes van a América? ¿A Buenos Aires? No. ¿A mí? ¿Quién fuera con ustedes? Óigame. No creo que tuviera problemas en lograrlo. No, si lo digo ahora, no sé por qué. Yo ya estuve en América, en Buenos Aires, el año 10, después de la ejecución del compañero Ferrer en Barcelona. Ojalá me hubiera quedado allí. Reí volviendo, volví creyendo, eh, volví creyendo que San María la gorda. Sí, fue para ver cómo todos los obreros iban a la guerra. Porreros. No habló de esta, no de la otra, la que llamaron en europea. Entró un gran desaliento y me cayó. Yo siempre había sido enemigo de la familia. Hombre casado, hombre casado, hombre alado, así que si quedó usted, serví del bar, ¿no? Por si acaso. Yes. Vejetando y sin ganas de saber qué pasaba luego, creímos que se acercaba el gran día de la libertad, que licitó nacer el fascismo. ¡Qué rapto de locura sacude Europa! ¡Qué afán de todos de ponerse en manos de otros! ¿Usted es increíble? Sí. ¿Será de morir con el salario? ¡Algo es algo! Puede que América sea la única salvación. Por eso hablaba de marcharme. ¡Talimos en 20 minutos! Debo avisar antes a Pedro que está en el bar de la plaza. ¡A no tardará la misa! Tenemos los dos masos del friador y del ladrón que era el Bernalán que vende la libertad como cualquier otra mercancía. ¡No tardará en llegar! ¡Eso es que no abran como nos llamen a la señal convenida! ¿Miedo? Regulado. ¿Más que en Barcelona el día que nos conocimos? Era mi primer bombardeo. Así es una cara graciosísima. No sabiendo si llorar o reír. ¡Ahí! Pegar a la pared del metro. ¿Más esperaste a mí? Para darte confianza. Además, parecíamos sardinas en lata. Se sentaba bien el uniforme. ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Acabamos de ascenderme a Comandante! ¡Ah! 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 No, no sigo a ver la segunda. ¡Ruiza! ¡Rapárate! ¡Rapárate! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? No es esto lo peor. No puedes embarcar. ¿Por qué? La policía está acá. Supongo que un cristal en el alto de Aviva abajo. Llegó una orden terminante de decir. ¿Y qué le dices, caballos? Los alemanes no quieren que un coronel antifascista sea gobernador de Francia. ¿Y los franceses? ¿Y los niños? Bien, vienes para el hotel en el cuarto del señor. ¿Qué crees? Lo más prudente sería que volviste a tu escudite. No puedo. Además no saben que me marchen. Sospecha ahí. Esta noche puedes dormir en mi cuarto. No se darán cuenta. La verdad es que es la policía. No creo. No hay razón para que no hubieran venido ya. El SOFO habrá indicado que te marchabas. Lo más probable es que fueras en el primer parco. Ignoren el fondo. ¿Y yo? ¿Qué han pensado ustedes mi margenito? No hay razón. ¿Cuál es mi margen? ¿Usted cree? No tiene sus papeles en regla. ¿Qué usado usted mejor que yo? ¿Pero crea que las dos tienen papeles? Desgraciadamente, sí, porque en eso se han convertido los hombres. Pasaportes, sellos, voy a tantilar... ¿Y tú qué dices? ¿Eh? Adela, yo creo... ¡Pero tiene que ver el sentido! ¡Adela! ¡Adela, qué! ¡Adela, nada! ¡Adela, cero! ¡Ya me esperaba yo algo por el estilo! ¡Ay! ¡Este no me ha venido nunca! ¡Cállate, por favor! ¿Por qué? ¡Esta única santa señora nunca me puedo pagar! No sabiendo compartirla, me mandó venida a su mujer para alejarme de ti. ¿No es cierto? ¡Usted evadece! ¿Quién sabe la palabra? ¡El bogollo del asunto! ¡Lo que sucede es que está excelente señora! ¡Está enamorada de ti, chiquitinimbécil! ¡De ti! ¿Quién sabe si no fue ella la que mandó venida a la bolita? ¡Eguí teniéndote a su lado! ¿Por qué? ¿Quién eras tú para mandar a mi, eh? ¿Por qué tan difícil venir? ¿Por qué tanto facilitarte la salida? ¿Es que no hay otros tan dignos de sacarse como tú y como yo? ¿Qué crees? Que lo hace exclusivamente por amor a la humanidad. Que se compone de hombres, perros y gatos. Y con horror a las corridas de todos, pero con cría de espalda. ¡Mire, mire! La señora no sabía dónde llegada, eh. Es que él nunca me ha hecho para caminar y fui a su hora de lo decidido. ¿Usted qué va a decir si está labrando? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego que te caes! ¡Vamos! ¡Aquí a ver! ¡Yo le acompaño! ¡A donde! ¡A donde usted quiera! Si no estoy un día u otro, Rafael, en la espera. ¡Solo! ¡Solo! Tuviste una buena idea. Una excelente idea. Se le ocurrió a su sola. ¿A quién vino a buscar? ¿Al profesor? El profesor se murió de repente el 18 de julio. Le enteraron en Madrid. Búscalo a mí. ¿Por qué cree usted que este hombre es él mismo? Se equivoca, señora. Este hombre es el coronel Santos, comandante del 18 de julio. Mi marido, mi amante, me abrimo o como lo quieran usted llamar. ¡Cállate, por favor! ¡Mire! Estuve un año, un año en la ciudad. Después de las seis meses en la cárcel. Por ser la esposa del profesor Rafael Santos. Tenemos una niña de cinco años. ¿Es que no se lo había dicho usted? Sí. ¿Y qué? Ya sé que no tengo ningún derecho. Él no me engañó nunca. Nunca trató de hacerlo. Y ese peso lo llevaba siempre sobre los hombros. Y de su ire. Llevan un retrato suyo en el bolsillo y seguían el pantalón. Un retrato suyo y de la niña. ¿Qué he sido yo? Nada. La mujer paréntesis. ¿Y tú qué dices? ¿Estás ahí parado con tu cara de idiota? La verdad es que tu papel no podía ser más fin de un borde. ¡Pero habla! ¡Resuelve! ¡Dialgo! ¿Qué esperabas? ¿Que la geografía te resolviera el problema? ¿Que el Atlántico fuera tu cordón? ¿En México? Hasta el momento de la vuelta yo, ¿no? Y entonces, tranquilamente, regresar a su lado. ¡Vámonos! Me imagino que los señores tendrán mucho de lo que hablar. Figuras de seis años sin vestir. ¡No te envas dos señores! Perdón, misma Rorita. Tenía una sola razón para hacerlo. El... ¿Por qué me devanzar ahora? Este es mi país y aquí me quedo. ¿Dónde vamos? Ya le he dicho donde usted quiera. Yo tengo que pasar por el hotel. Andando. Allí nos veremos. Porque paréntesis y todo, existo. Tengo que esperar aún así. No puede tardar. ¿Quién te dijo lo de la policía? No. Entonces, todo se vino abajo. Ya no hay nada que se pueda hacer. Siempre se puede hacer adentro. Y la gana se empieza la próxima semana. Es posible que podamos comprar un yato en combinación con los ingleses. Pero que no te vayan a marchar. ¿Crees que puedo dejarte? A ti. Y a nosotros. Además, es el único deporte que me permite practicar hoy. La caridad bien entendida empieza por uno mismo. Buenas tardes. Buenas noches, señor Bozzi. Buenas noches. Hay novedades y todas malas. Sí, el barco está muy vigilado. Me han avisado de buena fuente que sería inútil intentar embarcar a este compañero. Así dicho. A pesar de todo, ya lo veremos. ¿Usted cree? Los vigilantes se inventaron para hacer burladas. Desde a las diez se pasará a las seis, ahora en que entra de guardia un amigo mío. Cuando se cree en la fuente siempre queda un resquizio. ¿Para ver si dentro? Sí, pero... ¿Para ver si fuera? ¿Para ver si fuera? ¿Para ver? ¿Y ustedes qué pasemos adentro? ¿Cómo conseguiste venir? No sé. ¿Y la niña? ¿Lo has oído? Me lo tengo. ¿Cómo está? Cansada, pero bien. Quiero ver. Por lo visto, vas a tener tiempo. Y ya tengo que ponerte algo claro. ¿No crees que son buenas explicaciones? Ya debías de imaginarme que no ibas a vivir como una anacoreta. Eso se queda para nosotras, las mujeres. Pero de verdad que pensé que fuerces lo hubiesen sido ellas. Y ya debí imaginármelo. Tú, tan formal, y quedarme allí a ser alguna. Así lo que hizo la casualidad, sí. ¿La casualidad? Y el palmito de la joven, ¿no? ¿Cómo estás por ahí? ¿Quién? ¿Quién es? Los tuyos. Los míos. Tu padre viene. Sigue en la cárcel. Te arrequeo. Tu madre está muy vieja. Desde el fusilamiento de tu hermano no quiere saber nada de nadie. Y menos de ti, eh. De culpa de todas sus desgracias. ¿Tus padres? Bueno, ya conoces al viejo. Sus negocios y nada más. Marchan y se conforman con ellos. Y mi madre se pasa el día a la iglesia. Y dime, ¿y Ramón? Lo fusilaron. Me lo dijeron. ¿No lo creí? Lo condenaron a muerte. Y después de diez meses de incertidumbre, lo sacaron una mañana. ¿Y Luis por ti? Treinta años. ¿Por qué le podían estar muy pobre? Ser mazón. Sí, pero hace más de diez años se lo dejó de estar. Bueno, pero fue. En general, ¿qué dicen? ¿Qué se proponen? La gente calla. Están anonadados entre los vendedores chillan y las filan. Vence la policía. La gente no quiere que comer y los talanjistas se pasean orgullosos de sus camisas, de sus sesas. Misas, vísperas, procesiones y muchos de él. Y el miedo, como un gran silencio solamente roto por las fuerzas de los talanjistas. No hay pan, no hay aceite, no hay nada. Tan descorazonado. No lo sé. Yo no veo nada. Tus amigos porque no están o enterrados o presos. Y mis amigas porque muy bien afuera era decir que se la relacionaba con la mujer de un rojo. Y al llegar aquí... No te preocupes. Todo volverá a su trabajo. ¿Pero podrías decirme que todavía me quieres? Sí. No seas cobarde, por Dios, ¿eh? Ella por lo menos dijo lo que pensaba. ¿De veras piensas solo un momento? Que España, el mundo, tú y yo, puede volver a ser lo que fue. ¿Crees de verdad que sigues siendo coronel? Pero lo fui. Y eso no salió. Al menos no ahora. Así me borré yo de tu memoria. No es eso. Lo que pasa es que de pronto se me asentaron dos vidas, otro mundo. Bueno, eso te quiere decir uno nuevo, ¿no? Donde no seas ni profesor ni coronel. Entonces, lo que te conviene es marcharte solo. Bueno, a ver que nueva mujer se corresponde a tu futura profesión. Miguel, ¿qué vas a hacer? No sé. Depende de lo que yo estoy allá mismo. Es que un coronel no es capaz de decidir por sí solo. Luisa, ¿qué hacer en ello de tanta persecución? Me detendría en la primera esquina. Además, no tengo papeles. En Lisboa nos reuniremos. Puede cruzar España. Pero tú olvidas que cruza la frontera como si fuera una lacuna, ¿eh? ¿Eh? Y la niña. La niña no viene a recordar. Y nada más, ¿eh? Lo que debo hacer es marcharme a Pamplona que donde me fui. Eso nunca. En América empezaremos una nueva vida. ¿Y la otra? Amor, creo que es bueno. Y la otra. Eso. Lo fue. La otra. Pero si tú mismo acabas de decir que nada de lo que fue que te volverás a hacer. Eres otro. Como que decía la otra. No seas cruel contigo misma. Es mi manera de comprenderte. Déjame saber si me marcho. Eso sí. Antes de marcharme, quiero ver a la niña. No sé cómo. Arran tanto allá adentro. Espera un momento. Voy a ver qué es lo que pasa. ¿No? ¿A qué, Allí? Espera. ¿vas a lucernos? Me traes a la niña. No puedo marchar ni siquiera es verdad. Es peligroso. ¿Y tú, mujer? ¿Está? ¿Se ha ido? ¿Quién va a marinar? ¿Qué pasa? La esposa de la esposa salió y... Lo siento, mamá, a ver si alcanza. ¿Tú? ¿Tú te quedas aquí? No hay peros. Has olvidado el casal que estás a salvo. ¿Mando yo? En Vallada se te reunirás en Lisboa. ¡No! ¡Ponzi! Dígame, Lisboa. Váyanse a entrar al hotel. Comuníquese con el 207. Con Bob Williams. Dígame que probablemente se presentará aquí la esposa del compañero. Que no la dejes salir ni llevarse a la niña. No me muerto bien, señora. Lo siento, mamá, a mi parte. Pero... ¡Ponzi, no le dejes salir! ¡Macuestros españoles son imposibles! ¡Mamá! Gracias. 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 Hello? ¿Faló? No, no está. No sé. ¿En par se? Tampoco se le puedo decir. ¿No le digo que no sé? Cuando usted quiera. ¿Ven? No empiece el día y no la dejen en paz. Es una mujer extraordinaria. Es tan humana, hasta las piedras la quiere. Se portó usted muy mal con ella noche. Ya lo sé. ¿Dónde estará? Supongo que muchos lo quisieran saber. ¿Qué vamos a hacer? ¡Esperar! Llamó a Ozzy, que no nos preocupáramos. No nos preocupemos. ¿Quiere que pida el desayuno? No, no, gracias. No tengo hambre. Pero por mí no hay que hacerlo. ¡Shh! ¡Que no digas de nadie! ¡Ontre! ¡Que no digas de nadie! ¿Qué es Morgan? ¿Miss Dorich? No lo sabe. Pero... ¿Este es su cuarto? Sí. ¿Por qué no se enunció? Me di algo en el número de cuarto y me recomendaron que subieras sin avisar. ¿Qué me dijo eso? Un amigo de Miss Dorich. Mi nombre es Juan Wilkes. ¿El periodista? Para servirla. La señorita de San Andi en esa noche. ¡Ay! ¿Y ya salió? No. No duerme en el hotel. Es muy fiestera. Y volverá pronto. Todo el entero. ¿Cómo al día? He venido directamente de la estación aquí. Voy a hablar sin miedo. Es difícil, papá. Me parece que cada ventana es un ojo y cada pared un oído. Cuando suena el timbre, o se abre la puerta. Quien sostiene que el médico. ¡La policía! Pero... ¿Quién le dio la dirección de eso? Mi amigo Walter Villanueva. Walter. Ya. ¿Sabía que le infundieron el polvo? Que vinieron a entregarle al gestapo? Que se suicidó en una pensión y la enterraron en el cementerio frente al mar? ¡My God! ¡Qué horror! ¡No lo sabía! Pero parece que tiene el museo que dormirá tranquilo. ¿Por qué me lo explica a mí? ¿Tiene su papel en ese momento? ¿Por qué lo quiere saber? ¿Cómo llegó hasta aquí? Tuve mucha suerte. Estaba en un campo de concentración. Y yo soy alemana. Pude escaparme cuando llegaba a los nazis. Viví luego en una granja. Me hacían trabajar mucho. Perles. Eran buenas personas. En la estación para un tel de refugiados alzacianos y subí. Nadie sospechó nada. Mi acento resultaba natural. Falta me había dado la dirección de mis dos. Le había escrito desde el campo. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Ana. Ana Zivas. ¿La ciudad? Ya. Siéntese. Pero... ¿Por qué le detienes en un campo? Es de suponea. Pero... Usted se extraña. Casi todos los detenitos eran los nazis. La ciudad de Puerto. Suena. ¿Se ha exceso? ¿Se ha excedido? ¿Se ha excedido? ¿Se ha excedido? ¿De dónde estás? ¿La ciudad de policía? ¿Donde está en el barrio? Estoy reconociendo. ¿Vo a volver a la hotel? ¿De dónde están? Falta. ¿De dónde estás aquí? ¿De la comisaría del Puerto? ¿Para dónde se me escapo? ¿Y lo va a ir? Como usted comprenderá, no me va a preguntar por teléfono. Pero... ¿Por qué pierde usted esa magnífica oportunidad de callarse? No digan nada. ¡André! ¡Pero cielo, pero cielo, pero cielo, pero usted! Ustedes perdonen. ¿Dónde está mi Margarita? No lo veo. ¿Dónde está? Quiero que para, famos. ¡Y no quería darme una tarjeta! ¡Unos zapatos preciosos! ¡Como no tenían el número de mi mujer! Tenía un par para mí. ¿Quieren verlos? ¡Y esta tarde! ¡Tan leche condensada! ¡Dios! ¿Dónde? ¡Ellos muáqueros! ¡Usted es mi amigo! ¡Usted es mi padre! ¡Abre tu puerta! ¿Está? ¿Aló? ¿No lo está? ¡Sí, sí, descuide! ¡Yo le he dejado «Fcoataldor». ¿Cómo? ¿Te tiene un perro nuevo? ¿Se llama Rirri? Sí, sí, despide. Adiós. ¿Usted es alemana? ¿Ya? ¿Usted? ¿Planteza? ¡Ah, sí! Llegué de Alemania en el año 23. ¿Sí? ¿Está cómoda? ¿Se vuelve bien? Ya, ya. ¿Sí? ¿Usted es a las series? Ya. No me queda divina. Encontré a vos en la escalera. Usted está muy cansada. ¿Quiere comer algo? ¿Dormir? ¿Sabe usted lo que quisiera más que nada en el mundo? Diga. Tomaba un baño caliente. Hace año y medio que sueño con él. Fácil. No me faltarías. Tengo tiempo. Gracias. ¡Dankie! 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 ¿Y Rafael? No se preocupe. No se preocupe. ¿Qué ocurrió? Embarcó de madrugada. Nos custodios y ayuda. ¿Y la otra? En el cuarto de Bob. Con la niña. Se escapó. Quiere volver a España. Rafael corre con ella. No la pudo alcanzar. Yo creía que tenía más tiempo. No tiene mucha voluntad. ¿Se cree que se crea a los hombres porque son vulgares o deben de serlo? Usted lo sabrá mejor que yo. ¡Defendida! ¿Qué voy a hacer? Él lo era todo para mí. Por favor, conteste usted. Diga que no estoy. ¿Aló? No, no está. No sé. ¡No le digo que no está! ¿Quién era? No sé. Ah, la llamaron los de antes. ¿Quién? No lo recuerdo. Pero el mensaje lo tengo presente. Aunque debe estar en clave. ¿Verdad? Que tiene un perro nuevo. ¿Qué se llama? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Martha Mitchell! Sí. ¡Ja! No es clave. Es la verdad. A mí me han gustado mucho los perros. ¿Osted no? Creo que sí. Yo soy de ciudad. Francesa, aunque de padres españoles. Y luego... Me mudé a España para ser enfermera. ¿Por qué? No sé. Algo dentro de mí me embujó. No lo pensé ni mucho ni poco. Yo pertenecía a las juventudes socialistas. Conocí a Rafael. ¿Por qué no vamos el sábado? A las calles de Casas. Volvemos el lunes, temprano. Dígame, mis dos. ¿Por qué hace todo esto? No lo siento. ¿Qué le importo yo? ¿Qué le importaba Rafael? ¿Qué le importa a otra señora que está ahí tomando su baño? ¿Por qué no se vuelve a su pueblo y nos deja en paz con sus bondades? ¿Qué le importa que las cosas sean así o así? Es que nos quiere humillar. Es que vos está pensando qué buena jipi soy. No se da cuenta de que nos restriegas a otro mismo de ocupar y molestar. No se da cuenta de que la odio. Si no fuera por usted y su bondad impede a ti Rafael. No te avergüases de tus sentimientos. No te avergüases nunca de tu sinceridad. No me avergüento de nada. Si tuviera que volver a vivir, volvería a ser la que fui. He sido feliz, ¿me oye? Y pienso seguir siendo. A pesar de Rafael, a pesar de la otra. Sé luchar. No me da miedo. Eso está bien. ¿Entonces? ¿Y él? ¿Has pensado en su dilema? Me quiere a mí. ¿Acaso no lo cree? Quizá no se trata de ver a lo que él. Los hombres no son tan valientes como los hombres. ¿Y si usted lo que piensa? Muy bien. ¿Y ese sentimiento que te lleva a tomar parte de la guerra de España y Francia? Olvidas a tus países. La veo venir. ¿Quieres que vas a estar conmigo? Yo tengo confianza. ¿De qué le serviría? Este es también tu país. Necesita de todos. ¿Tienes ahí tu pasaje? Creo que sí. Perfecto. Pasa la compañía de ahí. ¿Me oyes? Tú eres fuerte, ¿no? Fíjate. Te explicas que no pudiste embarcar. Inventa lo que quieras. No eres tonta. Que se lo regalire para el próximo abuelo. ¿Y usted qué debo seguirle? Ese pasaje no es para mí. ¿Para la otra? Sí. ¡Qué hora, España! ¡Adelante! Han traído esto para usted, mis dos. La consulada. Espera. Toma. Muchas gracias, mis dos. Espera. Estos huecos para el perro del vigilante. Se los daré, mis dos. Muchas gracias. Gracias. Mi pasaporte. ¿Se va a usted a marchar? Algún día. La que se marcha ahora a la calle, eres tú. Pero vuelve seguida. Te voy a necesitar. Tengo la idea de que acabaremos siendo buenas amigas. Hasta luego. Hasta luego. De lo que los recuerdos y los deseos dejaban entrever. ¿Usted conoce algo mejor que tomar un baño caliente cuando se está cansada? Dormir. ¿Usted quiere marcharse? ¿Ya? ¿Ya? ¿A dónde? ¿Dónde sea? ¿Qué papeles? Ninguno que sirva. ¿Me busquen? ¿Me clasiquen? En el comité de ayuda norteamericano, hemos hablado más de la que es usted. ¿Se puede? ¿Enseguida vos? ¿Se puede? ¿Se puede? Come in. How many times do I have to tell you if you don't have to knock? Bien educado que está en el mundo. Hola, ¿qué? ¿Se siente mejor? Buenas tardes. 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 ¿Están hablando de mí? No me lo nieguen. Nadie le dice lo contrario, hija. Y desconfían. Suponen que yo soy una gente de la policía, una espía de la Bistapo, una provocadora. No me digan que no. Ya estoy acostumbrada. Aunque no se pueden dar cuenta de lo que es mi vida desde que empezó la guerra. Los franceses me tienen en el redicho, porque, a pesar de todo, yo soy alemana. Y los alemanes buscan mi muerte, pero viven, ¿no? Si al pasar de miedo a la congoja y al continuo sopesato del corazón y a veces al temor de las rodillas, ya no se viva, vivo todavía, señora. Todo tiene fin. Tendrá hambre, sueño.